Entra bastante tranqui, que ni siquiera son ni la Vicky, si PoliTaki Dale, soy tranqui, pero si no somos yanqui, haciendo freestyle dale, tirate un rapi No, no soy la de PokiTaki, ni la de PoliTaki, soy lo que se vino Soy la que está cabeando en la plaza y ranchando con vino A veces me confundo y es lo que se da, pero prefiero ir a rapear, tirar freestyle y fumarme un fa Listo, si, a los rappers rompo el pico, yo tengo un problema en los aniquilos Y agarro el micro, tengo un flow que no tiene ninguna pibita Y encima de todo soy la más bonita, mentira Yo hago todo lo que quiero, lo que pasa es que me mueve el under, pero no el dinero Yo me doy así, la cosa es realista, yo soy rapera, pa, no soy materialista La vista, o te instalaste el window vista, lo que pasa es que tengo la fusión de un alquimista Soy así, soy rapera, enseño el mundialista, para que te ficheita, todo fuera de mi lista Fuera de mi lista primera, soy coque flow con la mujer más rapera Es mi rima que es como una balacera, eso lo encontrás en la esquina o en la vereda Manega como juega, dejemos de hablar de lo finito, porque atrás no están escuchando los nenitos chiquitos Entonces agarro y yo compito, si yo te explico, que agarro el micrófono y yo le cierro el pico Estoy con brujo, con amigos, compartiendo este momento, rap con sentimiento, con talento hermano y argumento Si le entro como me meto en el soneto, represento las cuatro esquinas y veredas del monumento Lejos de mierda se creen toros, me están hablando de forma sincera Se creen demasiado solo por los cuernos, pero en frente mío saben, todavía son terneras Májole, se los tengo, me fregando el piso, sobre frista, pista, liricista, me deslizo Sean lo que quieran de esta forma que es inusual, bocas que me hablan, pero nunca van a poderme casar No hay censura, mierda pura, haciendo rap, de verdad, emanando, represento a la cultura Mierda pura, salen desde este lugar, haciendo rap real, mafaca, como suelta, punto, Argentina Está sonando des en todos lados, suena muy bien, demasiado beno, muy salpado, muy colocado Muy embrocado con toda esta cita, haciendo rap, de verdad, tranquilo, clavando y todo ese fris, nigga Haciendo un freestyle, no mal que esto, si les se ve, somos esos pibitos que las madres no los quieren Pero no pasa nada, seguimos con la ranchada, mi mamá me decía, mira esa gorra redisparatada No pasa nada, la tenía toda pa' atrás, los pelos re arrugados, igual me barré, se va, escuchando al Tupac Wafaken, ese FDK, la rima, acá no más que de toque, van a empezar a salir de mi boca Venite vos con tu tropa, porque no pasa nada, si no hay palopas, tenemos rap, tenemos todo eso Tenemos para demostrar que si en esto hay progreso, confío en mi música, también en mi ego Date cuenta que siempre las puedo rimar de una manera sensacional, porque tengo 18 pero a los 15 empecé a ser profesional Ok, que onda está flasheado, no tengo nada, solo tengo el teletransporte cambiado Mi vieja no le molestaba a mi viscera, le molestaba que me gulé todo con los ojos colorados Lo que pasa es que me equivoqué y él es quien le rapé Lo que pasa es que depende y hago todo lo que se ve A veces soy nadie, quiero ser algo, quiero ser alguien, por eso estoy preparando un par de temas en un CD Y también tengo un CD que dice, yo aquí la rapera, no se vea lo gusté Y dígame qué parece o de qué carece, porque yo me quedo acá pisando, firme el RP A veces me critican y me bardean, lo que pasa es que la pibita palicia y rapea Eso le duele y es lo que le asombre, una pibita le gana a varios hombres No soy la cenicienta, no soy la cenicienta, no soy la cenicienta, no soy la cenicienta No soy la cenicienta, o sea rechaza los salames, y si te hace presidenta entonces activa los planes Te lo hago bien tranquilo con el estilo agéndame En el celular voy a improvisar, pues agrégame Cómo hago esta mierda que me sale de corazón Haciendo toda mi rutina con Joaquina en la improvisación Eso es rap puro hermano, no es reggaetón Mi mamá me quiso cuando me vio en la televisión Te lo hago bien tranquilo campeón Yo soy ese chabón que rima mi hermano Me conocen por el narigón O me ves en el barrio, o me ves en escenario O me ves rescabiado, borracho, tirado en rosario Te lo hago varios rappers, los mando a lavar los tuppers Desaparecen, no crecen, acá nomás son Gasper Te lo hago bien tranquilo, el estilo que saca Manny Por allá lo vi al pibito disfrazado de hombre araña Cómo estás, guachito, no pongo el fin y te la rimo Cuando tiro este prista, mi hermano, yo ya te limo El cerebro, no quiebro, hermano eres certero Si algunos me envidian, me río y seguro que me alegro Lo primero para rapear, y eso sí que es el respeto Con cara asombrada, mi mamá cuando toqué en Niceto Decía qué onda, y eso que hiciste ahí Lo único que hice era un título de un MC Tenía solo que hacer un par de temas Le dije que en mi carrera ni en peda te voy a hacer pasar pena Ni mucho menos vergüenza ajena Porque cuando Mac que raspea te se van todos Los re-fucking temas que voy a sacar Rimas vengo a improvisar Rimas locas en mi boca floca Las pienso dejar locas a todas Rimas que no son joda Porque me parece una locura toda hora Rapeando acá en la terminal o en la estación Haciendo freestyle, bastante un locurón que tengo De pie me mantengo en todo fucking momento Demostrando que hay talento en este puto movimiento Sin argumento lo dejamos a todos Haciendo freestyle date cuenta que es el mismo codo a codo Pero si ella fuera presidenta quédate atenta Porque sale en plan rap para todos Rápido tranquilo, rap los aniquilo Date cuenta que a todos los descuartizo Los dejo por el piso Pero siempre improviso Porque demuestro que para hacer freestyle Hay que ser un desquicio Yo te muestro más fucka de esta forma como puedo El brujo primer rap pero desde el devuelo Usted lo sabe Haciendo mierda desde el capital Sonándome de esta forma tranquilo Y siempre muy letal Hey baby Usted lo sabe suena cuando imploro Haciendo mierda más de fucka Sacando careta toy Voy soy No importa lo que diga Haciendo rap de verdad Con los champos o con los niggas La gente del río va pa' pa' que nunca te roba Lo hacemos tranquilo con putas Y trabajar ni con cobrar Lo que lo hacen bien Tranquilo Usamos la violencia Usamos la conciencia Y como siempre la experiencia Para poder expresar lo que suena en todos lados Me dicen madafaka Suena con un flow copado Sabes cuando clavo todas estas rimas Me gustas de lo sencillo Hijo de puta Siempre son un talaparo Que puedo sonar muy high baby Rápido tranquilo suena My lady Me dice brujo Suena sobre el beat Rapper de calle No rapper de click Que la chupen hermano Yo no soy rapper de Facebook Me cago en su look Me gusta hacerlo tranquilo Me cago en toda su root Y hasta me cago en sus raíces Representamos Argentina Y también todos los países Representamos Latinoamérica Y también el mundo Buscamos el rap Y hasta le encontramos el rumbo Buscamos este mundo Y le cambiamos 360 Rap de verdad No esa mierda que está a la venta Yo amo frital bro Nunca agarro la lapicera Yo quiero rapear con los chetos Pero ellos dicen no soy villera Lo que pasa es que es así Soy callejera Y si me preguntás perro Esa es la ley primera Recordar de donde se viene Y lo que se tiene Y aunque no sea nada Un día lo voy a hacer Y eso te duele Y sabes que pasa Que eso es lo que se propaga Mi mamá no me quiera Pero espero que un día lo haga Así que cambie mi moderación Y se daga Hoy soy rapera Pero antes era una plaga Antes era drogadicta Y estaba invicta Pero ahora quiero hacer otra cosa Y dedicar mi vida a la tinta Es lo que cambie Ya no quiero que me duela Solo quiero ir a la escuela Estudiar y sacar suela Quiero seguir siendo la misma de siempre Y que la gente no me suba Un ego del que después yo me caiga Así De paro Si cambio yo la cara Si digo lo que te para Si la yo aquí te propaga No entendiste que yo soy rapera Y esto te despara Yo rapeo en el tren Pero nunca robo nada Porque yo Haciendo frital esto puede sonar muy morboso Le dije a mi vieja Juro ser exitoso Y lo voy a hacer Porque pienso estremecer Porque cuando dije que voy a estudiar Lo pienso pa' crecer Pa' agarrar mi plata Y también alquilar mi casa Porque date cuenta Ni en pedo voy a ser un Fucking rata Ni en pedo tirado en la calle Nadie que me calle Con talento seguro que lo subraye Rap que sale de todo fucking lado Haciendo frital Ni siquiera esto gato Estaba preparado Rapeando con el coque Y date cuenta No hay derroche Me cebo con el coque flow En el show También andando en el fucking coche Como sea date cuenta Que me parece Alborote Y más que no Improvisé Pero no importa Porque me parece En el freestyle Me destaque Haciendo freestyle Para matar el tiempo Porque date cuenta Hasta quedarme sin aliento Para pegarle el tiempo Aguantame un poco Porque la gente va a pensar Que yo estoy re loco Y no lo estoy Haciendo freestyle vivo El hoy por hoy Porque pienso Dejar mi vida En un show Como hoy lo hice Hasta dejar cicatrices Porque muchos giles Siguen siendo aprendices Siguen siendo aprendices Y no se plantan Yo me rompo por la gente Suena mi garganta Te lo hago bien tranquilo El estilo que se planta A vos te encanta Eso es como el antra Sarfante garpa Coques una plaga Sigue en la saga Sus chicas me aman Hoy son mis mucamas Que me la laman Ella quiere ser primera dama Calleo en negro Obama Esta es mi pasama negro Vos escuchala No hay parla No hay charla Siempre descarta Es como el farta Y su 300 guerrero Nada más que me siento cómodo Con 300 raperos Se lo hago bien tranquilo El estilo Más bola cero Hermano mi hermanos Nacimos criados neguero Algunos me miran bien Y otros me miran mal Porque progresé Salí del barrio Y vivo en capital ¿Qué me pasa? Esta mierda es la amenaza Rapan de gran Mi hermano criado Entre calazas What up mama? Lo amo Lo amo Bien, bien, bien Lo amo Buena onda Vamos Vamos Brujen